Un, dos, tres... ¡Hola familias! Bienvenidos a nuestra nueva sección, la merienda en la colombina. Y eso es lo que vamos a hacer. A merendar mientras vamos charrando. Exacto, mientras vamos contando nuestras peripecias y vicisitudes. Y hoy vamos a hablar concretamente de los pensadores. De los pensadores. De la gente que manda y manda. Sí, no es que piense solo, no, es que piensa y manda. Sí, y puede, tiene capacidad de decirte, ahora obligatoriamente hay que hacer las cosas así, porque me sale a mí de allí. Y en eso estamos, así que agarramos nuestro té. Este es nuestro treat time. Ay, mira, mira, mira. Esto fue un regalo de mi 40 aniversario. Happy Barry. Happy Barry. Bueno, vamos a eso. Vamos a lo que íbamos, a lo que veníamos. A ver, resulta que aquí en la colombina, en la escuela, la gente le encanta venir aquí, le encanta hacer cosas, hacer actividades pero tienen vida sí, la gente es lo que pasa, tiene vida tienen su trabajo, tienen sus amistades, tienen sus cosas que ahora no hacen tanto porque no se puede, pero igualmente la gente tiene una vida. Entonces, ¿qué pasa? Pues la matrícula normalmente en la escuela, pues en un año normal empezaría sobre más o menos el 30 de abril este año ha comenzado pues como un mes mes y medio más tarde porque hay lo que hay y normalmente suele terminar en octubre luego siempre hay algún despistado que a medio camino dice ¡ay! ¡ay! espérate, que me he acordado que es normal y no pasa nada sí, que es perfectamente normal ¿qué haces? Pues, ¿qué haces? tú tienes un trabajo tus hijos tienen una escuela en caso de los T, aquí vienen muchos niños tienen normalmente combinas un par de actividades quizá un día que tú terminas más tarde de trabajar pues ese día no te va bien traer los niños a circo y se quedan o en cualquier otro o en la escuela o en la escolar se quedan, yo que sé pues en la en la escuela un ratito más esas cosas haciendo biblioteca exacto entonces la gente lo que hace normalmente el común de los mortales se organiza se organizan la vida ¿de acuerdo? entonces te llaman y te dicen oye tendrías plaza para el pues no sé el martes a las seis y media de la tarde porque tengo una niña o un niño que tiene edad y puede ir en este grupo en este grupo en este grupo tienes plaza para mi hijo mi hija tal día tal hora y tú le dices señora o no o no señora ¿de acuerdo? pero normalmente esa madre previsora te llama el día que tú abres inscripciones ¿de acuerdo? el 1 de mayo que tú has abierto inscripciones ya te está mandando el email porque se adelanta se organiza la vida ¿de acuerdo? de acuerdo entonces en organizada la vida te llama se apunta tú le dices mira este año reducimos aforo entonces normalmente en actividades extraescolares pues hay un máximo de 15 bueno depende de la edad pero entre 12 y 15 por ahí suele andar el máximo el máximo nosotros nunca hemos entrenado los grupos a 15 siempre nos quedamos y normalmente todos los escolares para que salgan los números exacto porque es importante poder pagar los números pues normalmente es entre 8 y 12 a por ahí anda el juego entre 6 y por ahí anda el juego ¿vale? entonces este año el aforo se ha reducido a 10 no pasa nada pues a 10 se han cerrado los grupos y todo el mundo más tarde o más temprano se ha organizado su vida conforme a esta a esta realidad y todos vale pues nos adaptamos y ya está y no pasa nada además además de los demases en previsión que pudieran haber encierros puntuales y como lo decían quirúrgicos del crux bumbolla que dices oye pues mira que ha dado positivo el tal de la escuela tal o de esto lo han cerrado todos te cierran ese grupo durante 10 días se cierra no hay problema entonces nosotros plan B teníamos exacto teníamos plan B no pasa nada para todos aquellos confinados encerrados en su casa todos los miércoles a las 12 de la mañana había clase de confinados para niños y adolescentes y los jueves de 12 a 2 había clase para los confinados mayores de edad que haberlos hay ¿de acuerdo? entonces y si se cerraba todas las tardes porque daba por alguna razón o algún caso positivo aquí que nos tenían que encerrar se hacían clases a la misma hora que tocaba que tocaba pues de lunes a jueves cada uno en su grupo exacto ya está no pasa nada 10 días 2 semanas 3 semanas vale ya está no hay problemas todo el tiempo es online exacto 1 o 2 clases no pasa nada exacto un par de semanitas pues vale muy bien no es lo conveniente porque la gente viene a hacer una clase presencial y uno tiene que entender que si dice que va a hacer una cosa la tiene que hacer no puedes decir no es que vamos a hacer telas pues ahora no te cuelgas de la cortina te cuelgas de la cortina pues no ¿de acuerdo? normalmente una persona honesta si yo te digo voy a enseñarte a hacer telas aquí en la escuela es porque realmente lo que digo que voy a hacer lo hago ¿sí? se llama tener palabra tener o ser honesto tener honor ese tipo de cosas que están totalmente pasadas de moda iba a decir de moda una abuela están de moda pero que bueno que los padres ya lo sabían que si encerraban algún grupo por alguna cosa se hacían y ya está y los padres dijeron vale ningún problema si es una clase o dos no pasa nada porque puede pasar exacto y porque se había avisado con antelación se habían puesto todas las cartas encima de la mesa antes de comenzar las normas las normas norma número uno hay que venir duchado norma número dos hay que venir no sé qué norma número tres si te confinan pues clases online vale y todo el mundo que estaba apuntado aquí que está vamos apuntado aquí estaba perfectamente de acuerdo con estas normas de diez por clase de qué pasa si me confinan qué pasa si me confinan y que no estaba de acuerdo bla 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 pues directamente este año no viene a hacer la actividad lo cual es perfectamente respetable de acuerdo qué es lo que pasa lo que pasa es que un señor que piensa decide unilateralmente que ahora a media partida los grupos de seis no, espérate que no hemos llorado ahora a media partida nos inventamos un toque de queda no a las once de la noche no a las doce de la noche a las diez con lo cual la persona barra personas que se han apuntado a una clase que era de ocho y media diez y media de la noche o incluso los que se han apuntado de siete y media nueve y media de la noche que a ver los ailos ¿qué? ¿eh? esto solo aquí pero luego yo por ejemplo soy un equipo de natación sincronizada entrenábamos de ocho y media a diez porque la piscina te la cierran a las nueve y esto los de natación sincronizada los de básquet los de fútbol patinaje hockey todos ¿qué pasa? todos los que entrenamos a partir de las ocho nueve de la noche ¿qué pasa? que esto no es lo que habíamos quedado mejor esto no era lo que se había dicho porque si nos hubierais dicho previo a todo esto es posible contemplar la posibilidad de que haya un toque de queda a las diez cuando la gente se matricula uno abiertamente les dice lo que hay la verdad me puede gustar me puede no gustar puedo estar de acuerdo puedo no estar de acuerdo pero ¿qué cara se te queda a ti cuando tus estudiantes a los que tú has ofrecido una cosa con toda la honestidad con todas las ganas de hacer las cosas transparentemente bien hechas bien claras para que a nadie le queden dudas ¿qué cara se te queda cuando le dices pues mira donde dije digo ahora me he de venir a las ocho me venís a las siete haz que eso hago de trabajar te aguantas pues es lo que hay porque no podemos quedarnos hasta las nueve y media o hasta tres cuartos porque resulta que si luego tienes que coger un metro para irte a tu casa tururuz fandango empiezan los parches los parches no porque ahora yo te hago un salvoconducto conforme que la empresa te dice la no sé quién te dice la escuela te dice que tú puedes volver puedes salir pero ¿qué es esto? en serio ¿qué es esto? que si dices hay la posibilidad de que te cierren que hay un toque de queda a las diez y tú a principio del curso dices vale pues me organizo para que todas las clases todas terminan a las nueve y ya ofreces de siete a nueve el último grupo y ya está que no pasa nada bueno pasa pasa porque nosotras trabajamos de tarde hasta las diez y diez y media eso supone una reducción de ingresos importantes pero por lo menos tú le dices la verdad le dices lo que hay a las personas que vienen y dices pues mira si me busca si hay varia gente interesada podemos abrir un grupo el sábado de mañanas se buscan alternativas con tiempo todo tiene alternativas yo me imagino que lo que pasa es hay ciertas profesiones de los cuyo nombre no voy a mencionar que no mencionen no 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 porque ahora quedarás claro que salen y dicen puedo prometer y prometo que voy a hacer bla 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 y luego cuando supuestamente llegan en la posición que les permite hacer lo que han prometido se olvidan y no pagan un precio por ello porque muy seguramente cuando toca la reelección de cargo de estos susodichos por alguna razón ha hecho la gente los vuelva a votar pero no es nuestro caso de acuerdo porque nosotros vivimos día a día si entonces día a día si yo hoy te digo esto mañana aquello y pasado lo otro la gente dice esta señora estas señoras nos están engañando nos están ofreciendo un mal servicio nos vamos a ir a otra parte y eso es lo que hay y aparte que no es lo mismo un trabajo de oficina que si tú teletrabajas puedes ponerte a trabajar a las 8 de la mañana a las 6 de la tarde o a las 2 de la noche y dices mira que me va mejor y hago yo que sé 4 horas por la mañana luego pasan cosas así y de 2 a 4 de la mañana te puedes estar trabajando ahí pasando facturas o haciendo lo que se tenga que hacer desde casa no es nuestro caso porque si como todas las escuelas de circo y extraescolares fútbol básquet dile a un niño que venga a entrenar a las 2 de la mañana a ver que te dice el padre exactamente pero esto cuando dices bueno ya está nos le acostumbramos se habla alumno por alumno padre por padre se habla con todo el mundo se reajustan horarios cuando dices bueno ya está nos hemos adaptado no pasa nada entonces sale otro señor que piensa y dice otro pensante dice en vez de 10 personas 6 como podría haber dicho 5 4 o 8 da igual claro que sí y ahora qué ahora o sea dime tú ahora qué con todos tus grupos formados con grupos de edad por afinidades y ya los tienes tú ahí de esto porque ya más o menos sabiendo lo que estaban diciendo de los grupos bumbolla los grupos burbuja y toda la historia esta tú ya habías dicho vale este me viene dos días estos los pongo en este grupo porque van a ser siempre estos y a lo mejor solo me cambia una persona en el grupo y si pasa algo no tengo que cambiar a toda la escuela exacto no tengo que cerrar a todo el mundo pues no ahora te dicen en vez de 10 6 entonces ahora por este aquí por este lo que o los que iban en el mismo colegio pero no les iba bien uno lo pones en este lado otro y entonces dices vale tenía una clase con casi todos de la misma escuela de la misma clase que eso y era un grupo burbuja vale ahora los separo en cada uno en un día distinto en una hora distinta y te lo has cargado y dices pues si tengo un grupo burbuja ahí puesto pues ahora tengo 6 si me cierran ese gole me cierran 4 grupos y además y además resulta que en vez de o sea en vez de tener como hemos tenido un mes mes y medio para organizar grupos de 10 te dicen ahora en 48 horas reformula todos los grupos venga el fin de semana el viernes el viernes para empezar el lunesito y tú muy bien muy bien señores fantástico me parece una idea estupenda la tuya porque has decidido que 10 se contagian pero 6 ya no cuando sabemos que los niños todos los estudios que salen dicen que no hay prácticamente pero 10 se contagian 6 no pero puedes ir en el metro como sardinas en latas y sin poderte mover exacto y luego viene aquí otro momentum pandemicus si vamos a mover momentos pandemicus si otro momentum pandemicus en el cual muy importante muy importante yo creo que es lo más importante de todos porque mira el otro más o menos somos adultos somos mayores lo podemos entender oye pues mira en vez de venir este día viene el otro no se que cambios la gente los padres les tenemos que hacer besos en los pies prácticamente porque se están portando súper bien nos están apoyando todo lo que pueden no tenemos quejas al contrario es de oeeh exacto pero los niños señores los niños son niños niños y son un material precioso de ellos depende el futuro de todo de acuerdo de que nos paguen a las pensiones cuando seamos mayores para empezar por ejemplo de que mantecan bien el planeta hay que educarlos bien hay que educarlos en valores hay que tenerlos en cuenta como vas a tener en cuenta tú a un niño cuando ese niño porque los niños hay que hay que saber que que tienen capacidad de expresarse que tienen sentimientos y constancia y constancia de acuerdo entonces hay aquellos niños que por ejemplo el mes de enero de porque ellos son así ellos se despiertan un mes de enero y te dicen Mar es que yo el año que viene quiero ir con las mayores y tú le dices muy bien pues tienes que aprender esto, 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 esto y el año que viene yo te pondré con el grupo de las mayores entonces esta niña o niño se esfuerza de acuerdo tiene un objetivo tiene algo que quiere por encima de todas las cosas que es conseguir estar en el grupo de mayores te aprende a hacer la vertical puente te aprende a subir cinco metros o seis metros en la tela te hace todo 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 y no es que tú estés ahí ahí no, no, no ¿por qué? porque tú le has dado tu palabra que si cumple con unos requisitos tendrá una recompensa ¿sí? esto creo que se llama refuerzo positivo o no sé algo así bueno total que efectivamente llega el mes de junio y fulanita de tal y menganito de cual vienen con la lista ya me sale esto, 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 esto esto, esto ¿dónde está mi plaza de grupo de mayores? porque ellos van así independientemente de los padres ellos van así ¿de acuerdo? tú negocias con la madre bueno ya hablaremos otro día negocias con la madre y dices oye mira es que igual ya tu hija pues ya tiene más nivel tiene más nivel debería cambiar la madre hombre no me viene muy bien me viene mejor este día pero venga van negocias consigues todo esto pero claro llega el señor que ha pensado en los grupos de seis y resulta que fulanita de tal por cuestión de horarios y de vida y demás solamente te cabe en el grupo de pequeños ¿cómo se lo explicas tú a fulanita de tal o a menganito de cual? porque para fulanita de cual y menganito de no sé qué porque son niños porque son niños le da absolutamente igual tu norma de seis le da absolutamente igual todo ella con su amigo o su amiga y con los mayores porque él se ha hecho su lista de cosas ha conseguido su objetivo y quiere su recompensa ¿qué? no sé claro tu madre no puedo tu padre no puede llevarte tus abuelos tampoco entonces el único día que me queda bien es el de esto porque claro un niño de seis años no tengo una plaza a las siete y media de la noche un niño de siete años no lo puedes llevar a hacer una actividad a las siete y media de la noche que terminas a las ocho con niñas de dieciséis años ¿qué cara se les ha quedado a todos estos niños cuando han llegado y se han visto pues con un grupo de niños de tres años ¿qué cara se les ha quedado al niño de tres años que no podía venir a otra hora y está con niños de diez años? ¿eh? porque no pensamos en todo esto y esto es importante porque piensan que son adultos y no son niños con cosas de niños y el problema de un niño de tres años es que su amiguito tiene un chupachup y ella no y es lo más importante o que el fulanito tiene un cuadro en su habitación que lo ha pintado él y ella no y ella también quiere pintar su cuadro entonces el niño de seis años tiene otros objetivos y tiene otras cosas pero el niño de seis años tiene el de uy ya soy mayor tengo que ir con los mayores me voy a esforzar para hacer el no sé qué las cosas bien para llegar al grupo de mayores vale la de nueve tiene otras la de doce tiene otras entonces yo me pregunto ¿qué necesidad hay de hacer pasar a los niños por todos estos malratos? porque para ellos esto es muy importante es casi vida o muerte ¿qué necesidad hay cuando no contagian a nadie? cuando somos un grupo de diez una escuelita pequeñísima con solo dos aulas ¿por qué? con las ventanas abiertas con todo abierto ¿por qué? que los vamos a matar de una pulmonía le digo yo ahora o sea que alguien me explique por qué porque yo no lo entiendo podéis comentar abajo porque igual lo entendéis y yo no y estamos aquí nosotros si, si, no, no igual lo entendéis y yo no bueno dicho lo cual buena la merienda ¿sí? ay te voy a ir pues lo dejamos aquí dejamos aquí sí ¿hay algo más para decir? no yo creo que de este tema no nos gustaría hablar de otros temas así tranquilamente merendando para que vosotros pues podáis también comentar y todo os esperamos en próximos episodios no os olvidéis de darle like darle like suscribirse suscribirse al canal darle a la campanilla hacer el saldo mortal ponerse aquí un un jarrón que nos vemos en próximos episodios hasta luego adiós y vale esa es la técnica ya graba ah seguro ¿eh? sí seguro 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 o igual pero si no kh